Música Bastante tiempo atrás había un gran volcán Que vivía allá, soledad y medio mar A mirar desde ese altar que pareja que está Le dio a desear un amor De ser por temor un cantito de rojo y así Y parar su lazo y Y me suena tu y mi sangre al amor De ser para mí, y yo para ti Y me suena tu y mi sangre al amor A la tierra, la mano, la alma del amor Y me suena tu y mi sangre al amor